Y lo que nos está llevando a otro nivel, eso es el que Hermosillo, el cuarto lugar nacional en accidentes. Me he extendido, Lupita Peñón, yo le quiero gusto tenerte por acá, y Hugo Moreno, integrantes del foro de movilidad de Hermosillo, ¿cómo vamos? ¿Cómo es que llegamos a esto? Yo decía ahorita la violencia al volante, pues es que está al orden del día. Hermosillo está saturado de carros, Lupita. Totalmente. Y bueno, esta es una preocupación a nivel nacional también, o sea, México en general, tenemos este gran problema. Y yo te voy a hacer una pregunta a ti como periodista, ¿qué pasarías si hoy cayera un avión de estos de 42 pasajeros y murieran todos junto con los tripulantes, 44 personas, pero mañana cayera otro, y pasado otro, y después otro? ¿Qué pasaría con la industria, digamos, aeroespacial? ¿Qué pasaría? ¿Colapsa? ¿Se pararía todo? ¿Se buscaría a ver dónde están las razones en todo el sistema? Bueno, exactamente eso pasa hoy en día con los sinistros de tránsito. Mueren hoy 44 personas al día en México nada más por sinistros de tránsito. 44 familias enlutadas hoy, este día, y así mañana y pasado. Entonces, nos habíamos acostumbrado a ver eso como algo totalmente normal, y ese es el gran problema, ¿no? Entonces, a nivel nacional empieza a gestarse esta ley general de movilidad y seguridad vial, que, como su nombre le dice, es general, y que tiene que a su vez bajarse a los estados y después a los municipios ya en forma de reglamento. Entonces, este año ya se promulgó esta ley, ya es ley, es aplicable en todo el país, en el que se busca precisamente este foque sistémico de la seguridad vial, en donde ya la culpa no la tiene solo el usuario, es quien diseña la vía, quien construye la vía, quien la gestiona y quien la utiliza. Entonces, la verdad es que es todo un cambio de paradigmas de cómo habíamos visto la movilidad y la seguridad vial, ¿no? Y, precisamente, como ya está a nivel nacional, pues ahora existe la obligatoriedad por parte de los estados de hacer una ley estatal, y por eso se hizo este foro, ¿no? ¿Cuántos accidentes ocurren en el museo al día o al año, Hugo? Bueno, ese dato no lo tengo preciso, sin embargo, sí es muy alarmante esta cifra, y también es comprensible porque seguimos dependiendo mucho del automóvil y, de hecho, una de las cifras que recientemente salió... Bueno, pero ¿dónde sacaron ese dato, entonces, de que somos cuarto lugar nacional? Esto, Hermosillo, ¿cómo vamos? En su informe, ahí lo tiene. Esas cifras son de... son... creo que son de INEGI. Y a partir de esto es que se dan los... parte de los informes. Esa informe que presentaron hace unos días tiene tanto encuestas como cifras tanto de INEGI, Secretaría de Hacienda, diversos elementos, ¿no? En el museo anda fluctuando entre 50 y 60 muertes por siniestros de tránsito al año. En el 2000... a partir de 2012, 13, 14 hubo una pequeña baja, después volvió a subir hasta el 2018-19 y luego otra vez bajó un poquito. Este año no sé cómo anda, pero más o menos anda fluctuando alrededor de eso al año, ¿no? Ahí están los datos. ¿Qué se tiene que hacer, entonces? Pues de entrada se necesita darle mucha más inversión a otros medios de transporte, desde caminar, andar en bicicleta y transporte público. Por ejemplo, de hecho, ahorita que normalmente nos quejamos mucho de los baches, es parte de esta información, dice la Secretaría de Hacienda, está en el informe de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Desde 2017, hace cuatro años para acá, se ha aumentado un 63% el parque vehicular, la cantidad de carros que hay en Hermosillo. Entonces, si vemos que las calles están tan mal, es porque en cuatro años hemos aumentado más de 60% la cantidad de vehículos que hay. Y esto, obviamente, tiene que ver con que el transporte público se ha venido demeritando. También no tenemos banquetas suficientes. En la cifra que se da es que el 43% de Hermosillo, no, 47%, no tiene banquetas. Fíjate, casi la mitad de Hermosillo no tiene banquetas. Y si eso lo pasamos también a cantidad de rampas accesibles, ciclovías, parabuses que sean apropiados para el sol, accesibilidad y demás, tenemos un gran déficit para movernos de otras formas. Ahorita estamos prácticamente obligados a movernos en carro, porque si no hay banquetas, no hay suficiente ni suficientemente segura infraestructura ciclista, el transporte público no es lo más adecuado, te están obligando a moverte en carro. Conclusión entonces, Lupita, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, ahorita la llamada urgente es al Congreso del Estado para que poder hacer esta ley a nivel estatal, que esté homologada con la nacional y que de este se desprenda para hacer un nuevo reglamento de tránsito para Hermosillo. Sería un reglamento de movilidad y seguridad vial, ahora sí se llamaría, porque el que tenemos hoy es obsoleto totalmente. Entonces, hay que pensarlo bajo este nuevo enfoque sistémico. Los humanos cometemos errores, pero no tenemos por qué pagarlos con la vida. Entonces, todo el sistema ahora tiene que trabajar para evitar esas muertes por siniestros de tránsito y por qué no ponernos la meta y llevarlo a cero, a cero muertes. Entonces, nadie queremos perder la vida de un familiar o la nuestra o una discapacidad permanente. Entonces, ese es el llamado ahorita al Congreso y decir que desde Hermosillo, ¿cómo vamos? Y la mesa de movilidad, estaremos vigilantes para que esta ley cumpla con todos los preceptos que debe de tener para ello. Gracias a los dos, les agradezco. Al contrario, gracias. Tenemos seguimiento ampliamente.